ISTE informa. El personal médico de enfermería y administrativo que labora en el hospital regional primero de octubre dispone de los elementos necesarios para atender a pacientes afectados por COVID-19. El abastecimiento en las unidades médicas se lleva a cabo de manera constante para evitar la falta de insumos, por lo que al día de hoy este hospital cuenta con 1.300 cubrebocas sencillos, 500 gorros, 865 batas, 3.875 botas quirúrgicas, 539 vestuarios desechables, 1.000 mascarillas N95, 654 guantes de exploración medianos, 265 jabones quirúrgicos, 200 guantes de látex chicos, 400 medianos y 200 grandes. De acuerdo con el protocolo emitido por la Secretaría de Salud, las mascarillas N95 sólo deberá usarlas el personal que tenga contacto directo con pacientes de COVID-19. Los demás tienen todo el equipo requerido para su protección y accesorios esenciales para su higiene. El ISTE exhorta a sus trabajadores a utilizar mesuradamente y de manera responsable el equipo de protección y componentes para tratar el COVID-19, con el objetivo de que no falte el material indispensable para garantizar su propia salud. En esta emergencia sanitaria y por tu bienestar, el ISTE está contigo. Gobierno de México